Esa muchacha me gusta Me llene de cabeza La sueño, la adoro, es mi gran antojo Su cuerpo es ola que me atrapa en su baile Ella sabe que me gusta Y por todo lo que hace Y a mi por dentro me late que yo le gusto también Esa muchacha me gusta Me llene de cabeza La sueño, la adoro, es mi gran antojo Su cuerpo es ola que me atrapa en su baile Ella sabe que me gusta Y por todo lo que hace Y a mi por dentro me late que yo le gusto también Me paso el tiempo enseñando lo que tengo que decirle Cuando estoy cerquita de ella Pero la miro tan bella Que queda mi mente en blanco La verdad es que no aguanto Ese encanto de sirena Pero voy a sacar la fuerza La llamaré y le diré Que es mi luna y hay una estrella Que no sé vivir sin ella Que comprenda mis locuras Que rompa las ataduras Que a mi corazón doblega Que comprenda que la vida es una sola Que no puedo estar más tiempo en esta espera Que no me conformo con tan solo un nola Que me tiene como perrón tras su huella Espero le guste porque en realidad Me gusta ella Esa muchacha me gusta Lo digo con franqueza No duermo ni como la busca mis ojos Cuando no pasa por donde siempre la ve Ella sabe que me gusta Por eso hace lo que hace Y a mi me encanta y me place Porque como ella quiere Esa muchacha me gusta Lo digo con franqueza No duermo ni como la busca mis ojos Cuando no pasa por donde siempre la ve Ella sabe que me gusta Por eso hace lo que hace Y a mi me encanta y me place Porque como ella quiere Si estoy dormido la sueño Que camine hacia mis brazos Con su carita risueña Y siento su piel morena Brindándome sus primores Y entre nubes de pasiones Nos amamos sin barreras Si está dispuesta a volar Si está dispuesta a volarme Como yo lo estoy haciendo Me olvidaría de rochelas De juegos y borracheras Me apartaría para siempre Sería tan grande mi suerte Si sus encantos tuviera Que comprendan que la vida Es una sola Que no puede estar más tiempo En esta espera Que no me conformo con tan solo un nola Que me tiene como perro tras su huella Espero le guste Porque en realidad Me gusta ella Gracias por ver el video